Así está de hermosa la hija de Inés Gómez Montt, a un mes de nacida, foto, Instagram Inés Gómez Montt, para celebrar el primer mes de su hija, Inés Gómez Montt, público en su cuenta en Instagram una tierna foto en la que se ve a María acostada y con su manita en la boca. La bebé tiene puesto un lindo gorrito rosa y un pañalero blanco con su nombre, el número uno y una corona de princesa. Un mes María, escribió la feliz mamá. Lee también, Aislin Derbez no bautizará a Cailani y Mauricio Ogman da sus poderosos motivos Inés Gómez Montt, también compartió otra foto en la que aparece con la pequeña María en brazos mientras que uno de sus hermanitos le da un dulce beso en su cabecita. Hoy hace un mes llegaste a nuestra vida, mi María hermosa, celebró Inés. Hace unos días la conductora de televisión compartió otra imagen de María en la que pudimos ver que tiene los ojos azules como su mamá. La imagen inmediatamente generó comentarios muy positivos en los cuales se destaca el gran parecido físico que existe entre Inés y su hija. María es la segunda hija del matrimonio que Inés tiene con Víctor Álvarez y se une a una gran y hermosa familia con sus hermanos Bosco, Diego, Bruno, Inés, Javier y Víctor Manuel. Inés Gómez Montt, María hija de Inés Gómez Montt, foto en Instagram María cumple un mes de nacida hija de Inés Gómez Montt.